A veces, tener todo lo que quieres te lleva a perder todo lo que necesitas. Lonely Glory. Gloria solitaria. Película dramática de 2022 dirigida por Keitaro Sakon de una duración de 1 hora y 22 minutos y protagonizada por Kokoro Morita, a quien ya habíamos visto en un papel secundario en Amuse Never Drowns. En Lonely Glory se nos presenta la historia de Haruka, una joven mujer que es exitosa en su trabajo. Esto, hasta que es despedida debido a varias acusaciones de abuso de autoridad. Entonces, la vemos llegar al funeral de su madre, donde conocemos al resto de sus hermanos. Ahí, se nos deja ver que no tienen la mejor de las relaciones. Por otra parte, Haruka decide que lo mejor es vender el local familiar, mas no le hace saber a sus hermanos que el motivo detrás de esa decisión es que requiere de dinero para poner su propia empresa. Sin embargo, sus hermanos se muestran renuentes a vender aquel local, por lo que Haruka hace uso de su astucia para volverlos autosuficientes. Pero, las consecuencias de sus actos le harán darse cuenta que lo que deseas no siempre es lo que necesitas. Antes de continuar, te agradecería bastante si por favor le dieras un like a este video, lo compartieras o interactuaras con él de alguna manera. Me ayudarías bastante a hacer crecer mi canal y eso me haría muy feliz. Lonely Glory es un drama que me pareció bastante bueno, donde vemos al personaje de Haruka moverse con astucia ante los obstáculos que se le presentan para lograr sus objetivos. En contraste, su familia parece ir con mucha mayor cautela ante la vida. Esto gracias a vivir de manera más estable durante varios años. Creo que se puede ver que su conflicto viene de una visión más tradicionalista de parte de sus hermanos contra la visión y forma de ser más moderna de Haruka. Por otra parte, el propósito del director Keitaro Sakon con Lonely Glory fue plantear una crítica a las actitudes egoístas que no consideran los sentimientos ajenos con el fin de lograr los objetivos propios. Algo curioso además que refleja esta meta son los títulos del filme en japonés e inglés. Este mundo es todo lo que veo representa a Haruka durante el filme y Lonely Glory habla de Haruka al final de su historia resumiendo esta película en dos frases. A Lonely Glory fue recomendada por el minicine japonés Sinekoia, becada en la prefectura de Kanagawa. Su propietaria, Shoko Takenaka, resalta que escogió Lonely Glory además de lo ya mencionado por la presencia de tiendas locales como el negocio familiar que vemos en la película, las cuales han pasado a quedar relegadas debido a la presencia de cadenas de tiendas modernas, elementos que ejemplifican los dos bandos en los que está dividida la familia de Haruka. No pierdas el tiempo y comienza a disfrutar desde ya hasta el 31 de octubre de esta y otras 12 películas de manera gratuita y con subtítulos al español en los festival de cine japonés independiente en línea 2023 en cualquiera de estas dos plataformas. Traído gracias a Japan Foundation. Y recuerda, si te gustó el video por favor compártelo con amigos a los que les guste el cine o Japón, dale like o deja algún comentario, eso me haría muy feliz y me ayudarías a hacer crecer este canal. Yo soy Raven Moon, hasta la próxima. ¡Miau!